Españoles, españolas, me comprometo a persistir en el camino de la lucha contra la devaluación competitiva de los salarios, en el marco de un crecimiento económico negativo. Vamos, que está clarísimo, ¿no? Porque un plato es un plato y un vaso es un vaso. Pues un momento, es que no me entiendo la letra. No bailar, que de eso ya se encargue Soraya. En estas elecciones, ¿y la europea? Que nuestros padres tengan un trabajo para poder vivir todos bien. Vota por mí.